Vamos en la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos en la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos en la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenas tardes en cada uno de ustedes. Gracias. Hoy domingo, día del Señor, de la familia, de la comunidad, es el primer domingo de la iglesia. Hoy nos vamos ante el altar de Dios, la vida de cada uno de ustedes. Teniendo muy presente sus familias, sus enfermos, sus mismos dos. Oramos por la pronta salud y recuperación de Carmen Cortés, Carlos Cepilla, Sebastián Lazo, Jalilazo, Margarita Malambiaca, Miguel Ángel Damián Roque, por las intenciones de la familia más famosa, Rita Oquega, Héctor Argeros, Roqueño Salza. Oramos por la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Oramos por el eterno descanso de las almas de Andrés, Ena Ávila, Alicia Lucía, Alfredo Baitán Lucía, Alfredo Baitán Rodríguez, Manuel Donoso, Graciela Saldana, Roberto Armado Lazo, Mano Ulrich de Velázquez Díaz, Roqueño Salza y Número. Oramos por la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Oramos por la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Oramos por la iglesia, vamos caminando al encuentro del árbol de Carlos Gallardo, Valenzuela, Silvia, Brañín Rojas, Grobe, Brañín Rojas, por las almas de María Cortés Arana, Víctor Roncoso, Carlos Salvatierra, y por el árbol de María Rivera Fernández, y por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Oramos por la iglesia, vamos caminando al encuentro del árbol de Carlos, que la salvación que está cerca de nosotros, porque llega Cristo, nos haga crecer en la esperanza que no hay fraude, y es que ahora siempre con cada uno de ustedes. En este primer domingo del viento vamos a bendecir las coronas que han traído y en esa bendición se sublime el ángel penitenciario. Cantamos. Ven, ven, Señor, comparte. Ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, comparte. Ven, ven, que te esperamos. Vamos a bendecir cada una de estas coronas con quien adoramos también hoy nuestro tiempo de aliento, tiempo de preparación a la Navidad, al nacimiento del Hino Dios. Bendeciremos como comunidad cristiana estas coronas con quien adoramos también. Incluso nos recuerda que Jesucristo es la luz del mundo. Su color verde significa la vida, nuestra vida de gracia y la esperanza de ser rectores y unirnos más a la comunidad. Por ello, Señor, bendice por tu poder cada una de estas coronas de aliento, para que al ser cerca despierten los ojos, que deseemos esperar la venida de Cristo. Practicamos las buenas noches y para que así, cuando llegues, seamos admitidos al reino de los cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor, potable, ven pronto, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ha llegado el momento en el cual Dios nos da esta oportunidad de dar gracias, de poder estar y orar con nosotros, colocados ante el altar de Dios, cada una de sus intenciones, teniendo presente a nuestros hermanos y mujeres, aquellos que han intentado quitarse la vida, por aquellos que están atravesando momentos difíciles, por las familias, por los difuntos, y también estaramos hoy en un libro de Correo. Dios de amor y de misericordia, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro del libro que viene hacia nosotros, para que merezcamos estar en el reino de los cielos, junto a él, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los cielos. Dios de amor y de misericordia, te rogamos que la verdad de Dios, vamos a seguir con nosotros, y nos vamos a seguir con nosotros, y nos vamos a seguir con nosotros. este tiempo hasta la Navidad, el anuncio que se repite desde hace muchos siglos y que también hoy nos llena de alegría. Pongamos atención. Lectura del libro de Isaías. Palabra de Isaías, hijo de Amor, se percibió en una misión acerca de curadas y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cruz de las montañas y se llevará por encima de las caminas. Todas las naciones aflorirán hacia ella y apurirán un pueblo numeroso de mirada. Vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Capoco. Él nos tolerirá en sus caminos y caminaremos por sus centros, porque decidió nos atraer a Él y de Jerusalén a la montaña del Señor. Él será pues entre las naciones y hábito de nuestros numerosos. Con sus espaldas tocarán grados y por arena en sus razas. No levantarán de paz una nación contra la otra, ni se le echarán hasta la tierra. Ven, casa de Capoco, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recontramos con la antífona del Salmo 89 diciendo. Vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando le dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están visitados, los murales de Jerusalén. Vamos a la casa del Señor. Allí suben las tribus, las tribus del Señor, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos a la casa del Señor. Aún muere la paz, Jerusalén. Vivan, Señor, los que andan. Haya la paz, el mundo, y seguridad en sus palacios. Vamos a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos, diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos a la casa del Señor. Las palabras del apóstol son una plena exhortación para nuestra manera de vivir cada día. Escuchémoslas con mucha atención. Lectura de la casa del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿ustedes saben que ya no vivimos y que ya es hora de que se despierten? Porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando nos abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y estamos juntos con la salvadura de la cruz. Como en pleno día, los que damos en la mente, basta de exceso de comida. Y en la bebida, basta de la orgullo y libertad. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Escuchemos ahora al mismo Jesús que nos manifiesta claramente que debemos estar preparados para el día en que vendrán a nosotros. Ya que nos conocemos cuándo será y qué hora nos verá. Les implica ponerse un tiempo a recoger la canción de Santa María. Cantando. ¡Gracias! 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 Bien, queridos hermanos y hermanas del Señor, familias. Hemos ya iniciado este primer domingo de Adviento, que tiene como de alguna manera algo muy particular. Es un tiempo para preparar el corazón y para estar vigilante. Ya nos recuerdan muy bien los profetas Jeremías y Ezequiel de cómo de alguna manera debemos preparar nuestro corazón. Y la mejor manera de preparar el corazón es hacer lo que hace un jardinero, saber podar aquellas espinas, es decir, mirar nuestra propia realidad. A veces nosotros, como cristianos católicos, muchas veces queremos ocupar el lugar de Dios y por eso a veces juzgamos. ¿Conteste gente súper raro? Recuerden apagarnos el lugar. Sin duda, hermanos y hermanas, a veces uno quiere ocupar el lugar de Dios y por eso a veces queremos juzgar, condenar, pegar, escuerar. O a veces hay una manera dándola de más santos y buenos porque venimos a la Eucaristía, porque rezamos. Pero a veces tuvimos una fe de bolsillo porque nos falta el compromiso. ¿Cómo preparamos el corazón? Abrirnos a la palabra de Dios. Poder meditar lo que la palabra de Dios nos dice. En muchos lugares estamos perdiendo esa hermosa costumbre de tener nuestros altares, de poder meditar el cruzado, un evangelio, de poder meditar la Eucaristía en familia. ¿Qué está pasando hoy? Porque hoy el ser humano se ha vuelto más materialista que nunca. Nosotros somos los responsables y culpables porque nosotros mismos hemos cambiado el verdadero sentido que tiene la Navidad. Hoy hemos cambiado el pesebre. El pesebre se ha cambiado por el mod y los centros comerciales. Al mismo Dios se le ha quitado su trono por el viejito pascuero. Y hemos reducido la Navidad a un regalo o a una cena. Donde tenemos que aprender a ser sinceros. Que hoy en día hay matrimonios, hay familias que están juntas, pero no unidos. Hoy nuestras familias se están convirtiendo en un hotel. Donde yo llego a mi casa a comer, me ducho, me baño, salgo a trabajar, a estudiar y poco diálogo, poca empatía. Y a eso le sumamos los dos grandes enemigos que tiene hoy la familia y toda relación humana. Uno, el exceso de trabajo. A veces uno, por querer ganarse unas lucas de más, un bono de más, me pierdo cómo crecen los hijos, los nietos. Me pierdo fechas importantes en las cuales los hijos van sintiendo esa ausencia física de un padre y de una madre. Porque nos centramos en trabajar, trabajar, invertir, pagar temas, estar a paz y salvo. Pero vemos cada día más, no solamente en Calama, sino en muchos lugares del mundo, vuelven a aparecer las alarmas, suicidios, drogadición, homicidios, alzados. Y qué decir, día a día en nuestros colegios y escuelas, ya no solamente se ven unir, ya se va viendo alumnos con revólver, con marihuana, alumnos insolentes que golpean a los profesores. Y eso no es culpa de una hija, pero no deben que les diga. La responsabilidad número uno es de un papá y una mamá que no marca la cancha, que no se pone los pantalones para corregir a sus hijos. Si un papá y una mamá permite que Dios sea insolente, le grite, le robe la tarjeta de crédito, de miércita, ahí es donde se empieza a gestar la corrupción. Cuando un papá y una mamá no corrige, porque a veces el papá y la mamá se han vuelto muy permisivo. Y cuando el hijo nos descubre alguna llanita, hoy vemos papás que regalan condones, que regalan solamente lo material. O mamás que le dicen a la hija, o pérdese mejor. Ante la gran crisis matrimonial, estamos ante la gran crisis del amor. Porque hemos dejado a Dios el alma. Venimos saliendo de una pandemia, donde a muchos de nosotros fuimos testigos, muchos fallecieron, sí, porque la enfermedad y la muerte hacen parte de la realidad humana. Pero soy un convencido que muchos más se sanaron y se les dio una segunda oportunidad, y no se acordaron de venir a darle gracias a Dios. Si no, que apenas se sintieron bien de salud, ¿pa' dónde cogieron? ¿Para el casito, el monse, el or de la noche, el checarito? Y todas estas situaciones que no hicieron, ¿qué ven? ¿A cuándo se nos ha dicho, vamos a misa, no tengo tiempo, hermano, vamos a la iglesia de María, no tengo tiempo, qué pereza madrugada. Pero si bien un concierto, y ahorita la final de esta semana, vamos, hacemos fila, a mí me encanta el fútbol, pero no me dejé darle orden. Hace poco uno ve que tan padre de ese paquenaje a correr, pero si no vienen a mí, no se acuerdan de Dios. Es como el estudiante, señora, ayúdeme para la prueba, pero si no estudia, las cosas no caen en el cielo. Y sigo reafirmando que ese tiempo de amiento es un tiempo de preparación. Si estábamos atentos a la primera lectura, se nos hablaba que el Señor quiere ser el rey de la vida. Vida. ¿A qué? Vida. Vas a hablar, muy bien, de la paz. Si ustedes están atentos, nuestro hermano diario va a terminar la misa, ¿cómo nos despiden? Nos dice, ¿podéis ir? Y cumplimos eso. ¿Cuánto nos dura esa paz en el corazón? Porque muchos de nosotros salimos de la misa y llegamos a pelear, llegamos a discutir, a disfrutarnos. Hacemos la misa gorda con el hombre, mujer que tiene hambre. Vemos a todos situación de calle, pensamos que todos son bandidos y ladrones. Negamos a veces un vaso de agua. Porque es que el pecado no es solamente uno trasredir uno de los diez matamientos, de los siete pecados capitales. El pecado no es solamente cuando me alejo de Dios. El pecado es cuando yo no hago el bien que tengo que hacer. Porque hay muchas abuelitas que vienen a confesar y empiezan a que se discuten. Ah, yo no mato, yo no mato, yo no mato. Pero mi hija tiene una lengua. Los pensamientos, ¿dónde están? Por eso la gente de la calle, muchas veces a nosotros, católicos cristianos, nos llaman hipócritas. Porque venimos a misa, nos damos golpes de pecho, nos damos la paz, comunicamos, compartimos una ofrenda, pero al salir delante. A veces nos llevamos una vida de cara a Dios. A veces nos damos de papás y mamás correctos en la casa, pero a veces en el trabajo somos un hombro. A veces en el celular llevamos otra vida a la galera. Y por eso mucha gente se hace matar por un celular, no porque sea caro, porque en ese celular a veces manejamos vidas que no somos en la vida real. ¿Cuántas parejas y marrimones se han ido a la basura por un pirope, una foto, una imagen, una conversación indebida y tardes situaciones dolorosas? Por eso, hermanos y hermanas, especialmente papás y mamás, hoy los jóvenes están atravesando por la gran crisis que no acerca a su cuerpo. Hay muchos jóvenes que a los 12, 14 años se sienten avergonzados por su cuerpo, porque el mundo desprendió la fumada de las 50, 90, 60, 90. Que es lo más valioso, un corazón recto y buenos sentimientos, porque la belleza pasa de moda. Tarde que temprano nos vamos a averiguar todos desvegos, muertos, perdemos la silueta. Qué importante que así como cuidamos la salud del cuerpo, también cuidamos la salud del alma, que nos podamos preguntar, hace cuándo no me confieso, hace cuándo no oro. A veces venimos a la Eucaristía y no le sacamos el culpo, las gracias que nos da Dios en cada Eucaristía. El tiempo del viento, en la segunda lectura, Pablo nos recordaba, acercarnos a la luz. Miren que los que han armado su corona, recuerden que como nos decía la bendición, pero también el mismo Jesús, en el Evangelio de San Juan se presenta diciendo, Yo soy la luz, la luz del mundo. Pregunto, ¿somos luz? Yo creo que a muchos de nosotros nos llega ese dicho popular que dice, somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Yo no me explico, ¿por qué en mi casa tengo que gritar y maltratar a mi mujer y a mis hijos? ¿Por qué en la casa tengo que tener el caracho feo? Yo a los pueblos siempre les digo sonriente, no me gusta que me canten bien con alegría. ¿Te han dado cierto o no? Bien con alegría y no hay caracho que le hago feo. ¿A quién pierdo a la casa de Dios? A veces manejamos una amargura, y se lo digo con no respeto y cariño. Hay gente, pero que en su carácter tan irascible, su mal genio, ya no les va a regalarles limón y vinagres y no decirle a Dios que vengan y te multiplique. Porque ese genio no se lo aguanta nadie. Y muchos de nuestros emociones, rabias, higas, tienen que ver con nuestras frustraciones. Porque nosotros no valoramos el don de la vida. Nuestros hermanos diálogos, sacerdotes y prosagrados, todos los días estamos entre la vida y la muerte. Un enfermo, un discurso, cuando uno tiene la bendición de ir a los hospitales, de ir al amor, de ir al cementerio, a un funeral, uno tiene otra perspectiva de la vida. Y a veces nosotros, teniéndolo todo, no lo valoramos. La vida se define como una oportunidad. Yo a la chiquilla, ese chiquillo le digo, aprovechen la bendición cuando sus papás pueden pagarle un estudio, una carrera, una profesión. Aquí en Calama hay muchas mujeres que lloran lágrimas de sangre, porque a veces un hombre machista las humilla por un arriendo, por un caldo de comida. Las trata de tontas, porque no tienen un diploma. ¿Cuánto maltrato hay en la casa? Yo recuerdo a una de las alumnas cuando yo daba clase años atrás, cuando la sorprendí fumando marihuana, me decía, yo sabía que había todo un protocolo, llamar a carabinero, etcétera, pero yo sabía que se llamaba carabinero. Pero el daño que le iba a hacer a ella era, no, ponerla en emergencia ante todo el colegio. Simplemente la llamé y le dije, mija, ¿por qué fumas? No justifico, pero lo que me dijo es muy cierto. Me decía, padre, es que cuando yo fumo marihuana, me olvido del infierno de mi casa, porque todos los días son peleas, discusiones, y todo por el maldito dinero, me decía ella. Muchas de nuestras peleas vienen por el bolsillo. ¿Sabe uno de los hermanos de sangre? ¿Sabe dónde los conoce? Cuando hay una paterna herencia. Ahí yo me desalguno, ¿qué tipo de hermano tengo yo? Los esposos y parejas los conozco cuando se separen. Porque no es posible que del amor pase al odio, o que esa mujer que me dio los hijos, o ese hombre que me apoyó, ya uno no lo pueda ver ni en pintura. Y los amigos se conocen en la universidad. Andar a cárcel, ve al hospital, ve al hogar de abuelos. Mucha gente está abandonada, mirada. Porque queremos perdón para nosotros, pero no para los demás. Por eso una segunda enseñanza en este tiempo del viento, es dejar en la luz de Dios que entre a mi vida. Y ¿sabe por qué cuesta que Dios entre en la vida de uno? Porque cuando yo dejo un cara a Dios en mi vida, descubro que no soy la bella persona por la cual todo el mundo me aplaude y me celebra. Descubrimos nuestra maldad, nuestro pecado y miseria. Y finalmente el evangelio, me recuerda a esas dos paroditas, preparación y vigilancia. El mejor regalo de la vida, una buena comprensión. Poder hacer un examen de conciencia, cómo estoy yo ante Dios, cómo está mi relación con mi familia. Porque de nada sirve mi oración, si todavía mi corazón carga, o el resentimiento hacia mi familia está bien. De nada me sirve ser generoso en la vida. Y eso que digo, lo digo con todo respeto y cariño. No estoy generalizando. Pero a mí me duele tanto cuando llega Navidad, y como que a muchas empresas se les baja la calidad, regalarme una cajita de Navidad, o regalos para los niños, o así tocar la bala de dulce. Pero durante el año, tratarlo para sus trabajadores. Durante el año, con corrupción. Entonces creemos, porque regalamos, porque ya estábamos a más ensayo con nosotros. ¿Cuánta gente se queda de que han sacado del año? ¿Cuántos hogares o familias, al donde el trabajo, tienen un hoy futuro? Y eso a veces no se valora. ¿Cómo está hoy mi vida en Dios? Este evangelio no es para uno llenarse de terror. Sino, estar vigilantes. Miren la sabiduría de Dios. Nadie sabe el día y la hora en que vamos a morir para este mundo y presentarnos ante Dios. Hoy nuestros funerales y envieros, perdónenme, pero se están convirtiendo cada día más en actos sociales. Se hace todo menos rezar por el mejor. A veces al hermano ya, como aún uno llega al funeral, está la música muy fuerte, están tomando, riéndose, comiendo. Todo, porque ya la gente se unió a besar. Ya no se reza un rosario. Queremos homanajear con flores y regalos cuando en vida no nos acordamos. Ah, no, no quería mi mamá, pero en día nunca la tapaste de almorzar, no la visitaste al hospital. Hay muchas lágrimas que son dejadas de conciencia. Porque cuando invuimos a los seres queridos, nos postergamos, nos aplazamos. Después, 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 y la madre quedó sin amistad. Miren, si hay algo que la muerte nos enseña, y se lo digo de la de amor personal, si nosotros tuvieramos la claridad de que algún día vamos a morir, nos aseguró que no perderíamos el tiempo en creencias, en discusiones. No estaríamos apegados a lo material, a personas. Tendríamos otra manera de vivir esta vida. ¿Qué se llevó a la otra vida? ¿Ustedes hay organiza para que los muertes se veen después? Que ya los hijos se han cambiado mucho. Hoy se muere el papá y la mamá, y el hijo que tiene maluca, ¿qué dice? Debe dar parte de la casa que me loco. Ya no siguen el patrimonio familiar. Son muy contaditos los hijos, que son unidos cuando falta la mamá o el papá. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros preparamos esa llamada de Dios? La muerte no hay que verla con miedo, pero sí con una realidad. Qué triste cuando la gente muere en pecado. Miren todos los días estos que mueren en accidentes de carretera. Miren todo el tiempo de despedirse. A veces uno le abre las puertas al demonio. Uno piensa que eso es un juego. Pero cuando usted medita los siete pecados capitales, especialmente la ira, piensa usted en una persona cómo se transforma en un segundo. Es como ver otro monstruo. Usted con ira es capaz de matar, de maldecir. Esa ira, el demonio se apodera de uno. Uno mata, insulta, envenena, la pereza, la virtudia, etc. Si hoy nos morimos, nos vamos a ir. A lo mejor le tengo que decir, Señor, denme un poco de tiempo. Miren, no hay nada más hermoso. Cuando uno le toca ver agonizar a una persona, uno ve la misericordia de Dios como esa persona antes de morir, expulsa. Padre, le pido perdón. Porque hace treinta años yo hice esto. Porque hay pecados que a veces no confesamos por vergüenza, por miedo, por olvido. Ojalá que podamos celebrar una feliz Navidad, sino una santa Navidad. Porque no se nos acostumbran a una Semana Santa más, una Navidad más. Pero si Dios no cambia en una divina, esto se convierte en un circo, en una farsa. Por eso ser católico cristiano es difícil. Hay renuncias, hay cruz, hay persecución. Por eso ojalá nos coloque una camiseta de la fe y que el mejor regalo sea el perdón, buscar la confesión, valorar mi familia, cuidar a mis hijos, cuidar mi fe, mis buenas voces. Que al Señor sea en honor y en gloria, por los siglos de los siglos. Si mismo que nos pongamos de pie y oscurecemos nuestra pensión, creo en Dios Padre Todo-Poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo que es Cristo su único híbrido, nuestro Señor. Y el cuerpo se dio por la fe y la gente que vive santo. Nació Santa María Virgen, padeció al poder de tu espinada, fue justificado, muerto y sepultado, decepió en los infiernos, la tercera y la misericordia de los muertos, subió a los cielos y está asentada de la heredad de Dios Padre Todo-Poderoso. Desde el día de la vida de tu casa, los vivos y los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la reunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la paz y en la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones, súplicas y acciones de gracia. A cada petición decimos, Señor, ayúdanos a preparar tu comida. Señor, ayúdanos a preparar tu comida. Padre, para que por la predicación de la Santa Iglesia y de nuestro Papa Francisco, los hombres nos cobertamos y en este tiempo de esperanza activa, permanezcamos en gozos de vigilancia. En la espera del Hijo de Dios, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a preparar tu comida. Padre, para que bajo el agua, segura de nuestros obispos y nuestros sacerdotes, pervinemos en la breve espera, construyendo una iglesia de desestana que viva, aguardando al Mesías que viene a salvarnos. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a preparar tu comida. Padre, para que todos los habitantes de esta querida patria, convirtamos nuestro corazón y así podamos construir una nación en la que verdaderamente reine la justicia, la fraternidad y la solidaridad, especialmente con los que le mantienen. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a preparar tu comida. Padre, para que en cada necesitado, pobre, enfermo, abandonado, sin techo, sin trabajo, veamos al mismo Cristo que hoy también viene a nuestro encuentro y lo recibamos en ello, como él merece, como él nos hace. Señor, ayúdanos a preparar tu comida. Padre, para que en toda nuestra comunidad esta reunida del Señor nos encuentre preparados y caminando a su encuentro para que en Él pueda alojarse en nuestra casa con alegría y con amor y así podamos segurar cristianamente la realidad. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a preparar tu comida. Padre, te bendigo por todos los jóvenes que le dirán, que le dirán la prueba para él, con aquel instante espíritu que es la reto del entendimiento en estos momentos importantes de su vida académica. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a preparar tu comida. En un momento de silencio hagamos oración los unos por los otros. Tengamos presente a aquellas personas que están atravesando el medio del Espíritu. Por todo lo que hay en su vida, en sus corazones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de Santo Ser y Nuestra Señora de la Resencia, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, con los hijos de los hijos. Amén. Vamos a siempre, junto al Padre, el Hijo, representamos al Señor de nuestra vida. Amén. Junto al Padre, el Hijo presentamos también una cruz en la imposición de vivir en la gozosa y atenta espera del Hijo de Dios, que viene a nuestro mundo y cada momento de nuestra vida. Cantamos. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos dice, el vino que nos dice, los tristes, fruto de la tierra y el carajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. nos ponemos el vino y el fruto de los hijos. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea la gran Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la más delito de su nombre, para que el Señor de todos los que amanecen. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta súbdica ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros, Santisipo, de la salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor es de los pobres, Dios nuestro Señor, levantemos el corazón, no tenemos que levantarnos, hacia el Señor, las gracias al Señor, lo es lo que nos da, Jesús, En verdad es justo y necesario, el uso de ver y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor Padre Santo. Él vino por primera vez en la unidad de nuestra cama para realizar el plan de redención trazado desde aquí, y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez, en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y alcanteles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder de tu gloria, gloria a Dios. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder de tu gloria, gloria a Dios. Santo es el Señor de la paz. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. ¡Osana, osana, osana, oh Señor! ¡Osana, osana, oh Señor! Les invito a que vivamos este momento eucarístico desde la fe de la unidad, que sea una oportunidad para encontrarnos con Jesús, poder desahogar nuestra alma y pedir aquella gracia que tanto necesitamos. Aquellos que puedan y no tengan ningún impedimento en su columna de rodillas, les invito a mostrarse de rodillas ante el misericordioso de Dios en la Santa María. Amén. 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 del mismo modo acabada la sed tomó este cariño glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias a este bendito y lo dio a sus discípulos diciendo por su amor y la verdad de todos de hoy porque crees que se caen en mi sangre sangre a la tierra nueva y en el gran que se agarran por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados a ustedes en todo en el corazón Señor Dios Señor Dios Señor Dios Dios Ante la presencia viva y grande Jesús en la Eucaristía colocamos nuestras vidas nuestras familias nuestros ser fe nuestros difuntos y aquellas personas que nos cuesta perdonar y se es el sacramento de nuestra fe y nos esperamos por la fe y amamos tu resurrección y el Señor Jesús por eso Padre nosotros tu servidores y todo tu pueblo santo en celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos y ofrecemos Dios de gloria y de majestad de los mismos bienes que nos santa el sacrificio puro inmaculado y santo Padre y eterna y eterna salvación mira con ojos de bondad de esta ofrenda y acércala como acercarte los dones del Cristo a ver el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la nación pura de tu sacerdote en el quise hered le pedimos humildemente Dios todo poderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta la altar del cielo formando tu alma para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar seamos formados de gracia y bendición por Cristo Señor nuestro acuérdate también Señor de todos nuestros hermanos de tu familiares niños que nos han recibido por el signo de la fe y duelen ya el sueño de la paz en el silencio coloca a todos nuestros discípulos a ellos Señor y a cuando descansan en Cristo conceden ese lugar del consuelo de la luz y de la paz por Cristo Señor nuestro y a nosotros pecadores servidores tú que confiamos en tu infinita misericordia al que salvear de los santos apóstoles y mantras guarda el bautista estepa matías y de los santos sanabé jorda santa teresa de los santos santa la obra con todo la veal de la doctrina y todos los santos y acérdate en su compañía no por nuestros médicos y no conforme a los bondados con Cristo Señor nuestro porque sigues criando todos los tiempos los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros santos por Cristo tu te y el fe a mi Dios Padre el potente en la vida del Espíritu Santo con tu ritmo la gloria por los hijos de los hijos amén lleno de los lluvias y lluvias del Señor cantemos con la oración de Jesús nos enseñó a nuestro tu pensás que nos llaman la verdad hasta el reino que es tu Señor que rompa nuestro corazón el amor que tu hijo nos llevó esta por estrella por nosotros Padre Cristo que estás en cielo santidad sea el hombre que nos sobre él aparece con la tierra por su tierra la la sol es el padre cada hijo perdón a nuestras presencias como también nosotros perdónamos a los Dios su reino no nos podremos caer en la tentación y llébranos de mal cantando quien en cuando la unidad Cristo darnos una paz y olvidate de nuestro mal que olvidamos entre los demás no bendita que caigamos en tentación oh Señor en piedad en nosotros en piedad en nosotros libro libro todos los mal y conceden la paz en nuestros hijos para que ayudamos con un semifor de bajo siempre libres de recano y protegidos de toda preocupación mientras esperamos la graciosa venida de nuestro salvador jesucristo y que jesucristo gliml jesucristo 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 que dijiste a tus apóstoles La paz nos dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la pelea de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concede de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor Jesús esté siempre y permanezca confiado con ustedes. En el amor de Cristo, démosle un saludo de la paz. Amén. 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 Que el cuerpo y la sangre de Cristo los guarden para la vida eterna. Amén. En toda la similares Jesucristo y hacemos dos filitas al medio, los demás tomamos a cien y hacemos a cien con el canal. En este momento de recibir a Cristo en nuestro corazón, de recibir el alimento de la inmortalidad, nos acercamos y ocuparnos al canal. Tú has venido a la brilla, a los bravos y a los sabios de amigos, con solos pies de los destinos. El Señor, Dios mío, a los sabios de los sabios, con solos pies de los abiertos, a dicho mi nombre. ¡Gracias! 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 Te pedimos Padre que nos riquiquiquen la celebración de los Santos de Este con los que tú nos enseñas a amar y a la luz a los bienes eternos, mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Haciendo para mí los avisos para los que hay. Bueno, como se siente, quisiera hacer una oración por el perdido de los sacerdotes. Señor, el Padre André, el Padre de André, el Padre de la Iglesia de Castilla, el Padre de los Sacerdotes, para planificar la vida natural de los sacerdotes. Así que como unidad, digamos, Dios y Sanctumaria. Quien a ver gratis, el Señor es contigo, bendiga a Él, entre todas las mujeres, y bendito es el futuro de tu vivienda, es Jesús, Santa María, Madre de Dios, ¡Ahora sí lo que la siento es que tengo un aviso que es el único de tu acto. Bueno, y de hecho que la actividad de los paulqueanes está dando la vida bastante en día. Tiene un sentido planero, un sentido de estar adentro, ya le vamos a la necesidad de la familia. Tenemos tantas familias que están pasando por nuestro edificio, y como comunidad nos hemos quedado ajeno a esa necesidad. Y a ver, son personas de la comunidad de Egipto, anotando para la cena de Navidad. La miedad tenemos más de 150 niños que están incluidos para que nosotros podamos hacerles sentir una Navidad consentida. Y Cristo tiene su vida, y no es el mismo vacío, sino que es la unidad de toda la comunidad por los que tengan un momento querido. Sería también, no a su lugar, ahora está rodando con los pecados y la comunidad con la cena. Y el sábado 3, tenemos la última Rosario de la Abre, y es la Camilla Santa Teresa. Están todos invitados a las 7 de la mañana a los Rosarios, y después ir a Santa Eucaristía, y después la Camilla va echando la casa donde la ventana, con chocada, la fe, la que vamos compartiendo. Así que están todos invitados a este último Rosario de la Abre. Y el último aviso va de, afuera están los jóvenes que van al encuentro mundial. El licor, que va a trabajar con el índice de la barroquia, son 11 niños jóvenes que se están preparados para ese encuentro. Ahí están vendiendo unos dulces para que podamos compartirlo, poder comprarle ellos. Y así, de esta forma, ayudarlos a llegar a este encuentro mundial. Antes de dar la bendición, agradecerle a vuestro papá, al Padre Javier, al Padre Saúl, que me han invitado ya a compartir con esta hermosa comunidad de la Merced, que conocí siendo seminaristas como el Señor y el. Así que, señores, bendiga y ojalá, cuiden, cuiden su familia, cuiden su fe, y no se canse de hacer el bien. Nos ponemos de pie, con Javier Marciano, para la bendición. Que el Señor esté en cada uno de ustedes. Y que el Señor es loable, bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos celebrado la Santa Rosa, vayamos en la Rua del Señor. Amén. Gracias, Señor. Nos despedimos todos en la puerta cantando, esperando lo que no hagan un honor. Y le cantamos a la Virgen María. Mientras recorres en la vida, tú en los ojos nuestras, contigo por el camino, Santa María va. Venimos nosotros a caminar, Santa María va.